¡Suscríbete al canal! 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 capítulos de Wano, que lo hemos conocido ahora hace nada en el anime, y es que este hombre afirma, no es Ace esa es Tama, que lleva esperando a un hombre durante muchísimo tiempo, y claro pues 13 años yo creo que puede ser muchísimo tiempo, entonces pues por una razón u otra puede ser que vaya a buscarle a él, porque recordemos que es un espadero es decir, que maneja las espadas súper bien, de hecho tenía la Nidaiki Tetsu, la que luego le robó Luffy, así que no me extrañaría pues que como maestro espadero que es, que vaya a ir Kawamatsu para que le ponga a punto su katana, porque puede ser que, claro, 13 años sin usarse pues que se haya degradado un poco, que se haya roto un poco, lo que sea, y que vaya ahí para que se la ponga a punto, y de paso pues igual traerle para la batalla, o conseguir armas de más, o cualquier cosilla. Y la última opción, y también una de las que más me convence, es que vaya a vigilar a ver que tal está Hiyori barra Komurasaki porque recordemos que Kawamatsu lleva, o sea, antes de los 13 años en prisión fue principalmente quien se encargó de cuidar a esta mujer cuando Kozuki Oden, o sea, su padre murió y demás, fue Kawamatsu este vaina roja quien se encargó de cuidarle, con lo que creo que es lógico que, después de 13 años sin saber de ella, pues vaya a echarle un ojo a ver que tal está y demás con lo que yo dejo esas tres posibilidades, que vaya a por Denjiro barra Kiyoshiro, que vaya a por Itetsu el maestro espadero y maestro de Tama, o que vaya a por Hyori barra Komurasaki, vosotros, cada uno de ustedes, que se quede con quien prefiere luego no será ninguna de las tres, eso está claro. Después de esto damos un salto y vamos a Kuri, donde se encuentran, pues, Kinemon, Asura Douji e Inuarashi pues junto al ejército de Asura Douji se encuentran en un cementerio donde nos explican que aquí residen, donde descansan todos los cuerpos que se hartaron de esperar durante estos 20 años, porque claro, mucha gente ya se iba haciendo mayor y no querían esperar 20 años a que viniese alguien, que igual no venía tampoco, para ir a por Kaido y el Shogun y demás, entonces ahí están todos los cuerpos que fueron a Onigashima a pelear, a la desesperada y lógicamente murieron. Ese sería el resumen principal de esa parte de Kuri, lo que pasa es que hay un detalle que me parece interesante y es que Asura Douji se pregunta que por qué tuvieron que ser 20 años concretamente y no podía ser otro tiempo y Inuarashi dice que solamente cuando llegue el día, ese día de la batalla definitiva que son 8 días los que quedan, que si no recuerdo mal, descubriremos, descubrirán el por qué y ya os digo yo el por qué Nakamas y creo que muchos lo hemos deducido, el por qué es Luffy, Monkity Luffy es un jodido misterio la razón de cómo Toki, la que les envió al futuro, la mujer de Oden, cómo podía saber que de aquí a 20 años fuese a aparecer Luffy, que iba a ser el elegido, el que iba a dar ese amanecer que los de Zou están esperando y que seguramente tenga relación con esto de Wano, no creo que sea un tipo de Haki de observación mega superdesarrollado porque de aquí a 20 años la virgen pero no lo sé, es curioso pero ya está esa es la razón, porque está Luffy, el que va a dar el nuevo amanecer, el hombre que está destinado a cambiar todo el mundo, a mandar ahí mala mierda, a quitar el gobierno mundial, el Gorose y todo fuera y a reestructurar todo, el que va a empezar y el que va a terminar va a ser Luffy. Bueno, esta parte de Kuri termina simplemente con Asura Douji confirmando que se unirá a la batalla, que al principio recordemos que dijo que no se iba a unir, no sé qué y os dije tío, está claro, está claro que se va a unir pues se va a unir. Cambiamos de lugar y vamos a las afueras de la capital de las flores, a un bosque donde se encuentran Zoro y Hiyori, que Zoro pues bueno, pues derrota a todos los ninjas que había por ahí dispuestos a capturarles o les derrota con la minga. Hiyori le pide disculpas porque se siente un estorbo totalmente ahora mismo, Zoro dice que se la suda pero que él quiere recuperar su katana la cual está en el puente de Ringo donde vive el hombre que roba katanas. Dice que para el día de la batalla final que la necesitará, y es más, dice algo muy importante y muy interesante y que no va a perdonar a Orochi, que quiere vengarse de Orochi y que le quiere matar concretamente y claro, esto a mí me hace pensar una cosa y es, entonces será Zoro que le va a enfrentar pero para mí, que no va a ser así en Akamas creo que un tema de Wano tan importante como es el Shogunato lo tiene que decidir la propia gente de Wano y concretamente el que es el heredero legítimo a ese trono de Shogun es decir, tiene que ser Momonosuke Momonosuke para la edad que tiene realmente debe ser un chaval fuerte lo que pasa es que obviamente no lo podemos comparar a gente pues como las calamidades, Zoro y demás pero qué pasa, que tampoco conocemos el poder de Orochi y yo creo que Orochi es un embustero, tío es un farsante o sea que realmente no tiene mucha fuerza pero sí la suficiente para hacer competencia Momonosuke entonces yo creo que Zoro primero sí que irá a por Orochi es más, puede ser que le haga alguna herida pero que Momonosuke le pida por favor que esto es labor de Wano esto es tarea entre Shogun y Shogun y que tiene que cumplirlo él si no, no se sentirá honrado ya sabéis la cosa esta de los samuráis de que el honor, la honra, no sé qué pues bueno, pues un poco va a andar por ahí y Zoro como buen maestro realmente que es de Momonosuke le dirá que adelante y tras esto, uff llegamos al final del capítulo una parte probablemente la más inesperada de todas donde vemos a Basil Hawkins y a Kissdrede pues como en una cárcel, ¿no? hablando sobre que tienen que sacar información a este tío que tienen que torturarle que porque no quiere abrir la boca y tiene mucha relación con los Mugiwara y sabe qué es lo que tienen entre manos esta alianza y claro, joder que si lo sabe como que es la principal parte de la alianza junto a Luffy como que Trafalgarlo está encarcelado sin a camas está encarcelado está con una sonrisa de cabrón que no puede ni él esa es la parte de Trafalgarlo que me encanta que aunque sea un tío muy inteligente, muy serio realmente también está zumbado del bolo o sea, tiene unas ideas tiene como esa cosa de locura que madre mía de hecho, claro nosotros conocemos al Trafalgarlo majo, gracioso, tal, serio a la vez no sé qué pero recordemos que ha matado a saco de gente el puto Trafalgarlo o sea, para empezar para ser Shichibukai entregó, no sé si eran mil corazones de piratas o algo así luego también en un incidente en el que estaba Kobe está medio contado por ahí en el arco del Reverie pero está muy escondido donde Trafalgarlo realmente quería hacer un puto crimen un asesinato súper grande y que Kobe evitó esa situación pero vamos que vemos que él lo está zumbado pero bueno volviendo al capítulo creo que tenemos ante nuestros ojos mediante esta última viñeta la última oportunidad para que surja esa alianza que llevo que, bueno muchísima gente llevamos creyendo desde el principio de cuando que va a suceder la gran alianza supernova yo la llamaría así la verdad es que queda de puta madre un momento en esa prisión en la que se queden a solas Trafalgarlo Basil Hawkins y X-Drake y entre los tres hablen por ejemplo que Basil Hawkins y X-Drake para hacer hablar a Lo le digan que realmente ellos también quieren derrotar a Kaido que están infiltrados dentro de la tripulación de Kaido y que quieren estaban esperando una oportunidad como esta para realmente conseguir derrotarle y a partir de ahí pues puede ser que Lo empiece a decir esto suena interesante esa es yo creo la última oportunidad que se nos puede dar antes de la batalla final para que realmente surja esa alianza de supernovas eso sí si de aquí no sale la alianza Nakamas yo creo que ya no va a salir pero claro también tenemos que recordar que es Trafalgarlo que antes de tener el Kairoseki podía usar perfectamente su Akuma no Mi su habilidad y sabemos que puede cambiar personalidades no extrañaría tampoco Nakamas que que se haya cambiado con algún personaje o con lo que sea lo que pasa es que claro también ese personaje hablaría entonces que haya ya de previas una falsa o sea una alianza muy silenciada entre X-Drake y Trafalgarlo que tuvieron anteriormente tuvieron otros eventos otras situaciones en islas que nosotros no conocemos y que ahora esté aquí pero como alguna cosilla que ni Basil Hawkins ni nosotros sepamos ojo también Nakamas que pueden pasar muchas cosas porque Trafalgarlo su habilidad sabe usarla muy bien y no es la primera vez que se salva el culo gracias a su habilidad y el cambio de personalidades y hasta aquí llegaría esta review Nakamas nada espero que os haya gustado tanto la review como el capítulo y lo dicho de siempre Nakamas regaladme un buen likecito y suscribíos sobre todo si todavía no lo estáis que ya estamos al nada de los 84.000 joder 94.000 ojalá de los 84.000 Nakamas suelos así que lo dicho un saludo Nakamas y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!